Es que es bien llevada esa vieja, me caga, porque es bien llevada A mi no me gusta agarrarme con ella, no me gusta Pero fíjate que siempre ha sido así, ya dice que llegamos y luego los otros pusieron la jeta Sí Y se pasaron de lanza A mi me da igual No mames Ay, no mames, vete Ay, no mames, no mames, no mames, no mames Ay, no mames, vete